Blue Report. El mundo desde México. Hola, ¿qué tal, queridos amigos de Blue Report? Yo soy Ciro Di Costanzo y esta es La Canica Azul, un espacio de opinión. Y desde luego que hoy nuestra atención se encuentra en Brasil. Es cierto que Brasil es el país más pambolero del mundo. Bueno, sin embargo, hoy vemos imágenes en Brasil que no parecen adecuarse al país más futbolero del mundo. ¿Cómo es posible que el país más futbolero del mundo rechace el Mundial de Fútbol, que es la Copa del Mundo? Entonces, vamos a ver un poquito de cerca Brasil. ¿Qué es lo que pasa en Brasil? Probablemente una es la realidad en Brasil y otra es la administración de expectativas en Brasil. Cuando Lula da Silva gobernaba Brasil hace escasos tres, cuatro años, la narrativa que tenía el país era de una potencia emergente imparable en donde la prosperidad era el signo de distinción de Brasil. Gracias a los altos precios de las materias primas, Brasil crecía 5, 6, 6% y por lo tanto se había convertido en el más sonado caso de éxito de América Latina, siendo que estamos hablando de un gigante de 200 millones de personas. Es decir, usted nada más ubica acá que es como el doble de México en todo. El doble en todo. Bueno, ese es Brasil. Sin embargo, ya si nos acercamos un poco, no estamos hablando de un país bollante y estamos hablando de un país que tiene dado a la cara gran cantidad de población una pues grandes cinturones de tensiones sociales, como ustedes lo han visto. Recientemente el gobierno de Brasil acaba de doblar las manos para el movimiento que es el mayor del mundo y se encuentra en Brasil, que se llama Movimientos Sin Techos, de los sin techo, trabajadores sin techo. Entonces, llama a la reflexión. Brasil es un país que ha logrado solucionar varios de sus problemas, sí, pero que ni con mucho hoy se encuentra en una situación bollante. Hoy Brasil está previsto que crezca este año 1.8%. Está más o menos como México y no estamos bollantes. Y si esto es claramente insuficiente en México, ahora imagínense en Brasil, clarísimamente insuficiente. Brasil, según cifras de la OCDE, el 67% de su población tiene empleo. No está mal, el 21% de su población vive en la pobreza. La pobreza es altísima, pero si lo comparamos con México, no está mal. México, casi la mitad de la población vive en pobreza. La educación, 43% de adultos ha pasado la prepa. Es un problema muy bajo si lo comparamos con el de la OCDE, que es 75%. Ahora bien, si vamos, por ejemplo, a la violencia, Brasil tiene casi 26 homicidios por casi 100.000 habitantes. ¿Cuántos tiene México? México tiene 18 homicidios por casi 100.000 habitantes. Es decir, hay más violencia en Brasil, pero by far, con mucho. Usted nada más piense, 200 millones de personas en un país, y solamente, 202 para ser exactos, y solamente piense, por ejemplo, en las favelas de Río, que son verdaderos estados de la República Mexicana, pero apretados en una colonia del centro más turístico que tiene Brasil, que es Río de Janeiro, que además tiene una de las playas más espectaculares del mundo, como es la playa de Ipanema, y en donde el turismo sexual es verdaderamente escandaloso. Ahí en Brasil. Esta es la realidad brasileña. No obstante, muchas de sus carencias de intenciones sociales son reflejadas en el mundial. Brasil gastó 14.000 millones de dólares en el mundial. Solamente 3.000 millones de dólares en la construcción de los estadios. Y la gente se pregunta ahí, ¿qué vamos a hacer con estos 12 super mega estadios que se construyeron ex profeso para este mundial? Una vez que acabe el mundial, se van a convertir en elefantes blancos. Y esto es lo que detona por un lado eso y por otro lado que en octubre son elecciones en el Brasil. Y entonces una gran cantidad de grupos políticos de toda y no le aprovechan los reflectores del mundial para poder no solamente poner sus demandas sobre la mesa, sino empezar a restarle puntos, a disminuir, a erosionar la popularidad de Dilma Rousseff, que hoy se encuentra en niveles muy bajos. Hoy se encuentra volando bajo. Ahora, aún a pesar de esto que le digo, la popularidad de Dilma Rousseff o las encuestas, según todas las encuestas, le da ventaja para poder ganar los comicios el próximo octubre. Y uno se pregunta, ¿por qué? Si le están tirando hasta por debajo de la lengua. Eso es lo que vemos. Primero, desde México y desde todo el mundo. Segundo, no es que Dilma Rousseff haya hecho un gran papel o no es que Dilma Rousseff haya sido muy popular o no es que haya resuelto los problemas del Brasil, sino que la oposición no pinta, no se conocen, está desdibujada. Y cuando la oposición no pinta, pues la ganona es Dilma Rousseff. Quizá por ello la vemos en las fotos tranquila. Quizá por ello Lula se avienta a decir que es la mejor opción. Aunque, y finalmente con esto cierro, la verdad de las cosas es que utilizó de ejemplo a México y nos pasó a voy a ver el señor Lula da Silva cuando hace unos meses nos aplaudía y aplaudía la estrategia del presidente Enrique Peña Nieto. ¿Qué mosca le pico? Pues quién sabe. Pero lo que es cierto es que esta que le pongo es la realidad de Brasil. El otro Brasil. El que no es el Brasil del mundial ni del yogo bonito. En el caso para Blue Report. Blue Report. El mundo desde México.